Expande su conciencia, olvida mi presencia, estalla el misticismo, volvemos a lo mismo. Inventa dimensiones, pretende sensaciones, flotando en jardines líquidos. Reina de la galaxia, súbete a las estrellas ya. Llévame, no quiero esperar, yo me arriesgo si puedo elegir. Vigila el eclipse, mientras se despiste. Prepara la ofrenda, olvida Dios, escandalón. Da tú a mi espalda y me pregunta si dolió. Reina de la galaxia, súbete a las estrellas ya. Llévame, no quiero esperar, yo me arriesgo, te quiero seguir. Reina de la galaxia, súbete a las estrellas ya. No veía nada, solo percibía cosas. Y un super lol tan cómodo, de alguna manera feliz. Reina de la galaxia, súbete a las estrellas ya. Llévame, no quiero esperar. Reina de la galaxia, súbete a las estrellas ya. Reina de la galaxia, súbete a las estrellas ya. Dueña del sistema solar. Llévame, no puedo esperar. No me arriesgo a quedarme aquí.